Correcto, aquí la pelota fue para Harry Macayer, salida lenta del zaguero central inglés. Cristaliza el pase corto para Rice, escapó muy bien a Griezmann, profundizó, lo deja solo por derecha a Walker, peligrosa acción. Domina Walker, se junta con Sacá, a Bucayo Sacá lo salió a marcar Upamecano, gran quite, espectacular del moreno. Insiste el zaguero Upamecano, lo acompaña Mbappé, toque para Mbappé, encara la marca de Walker, lo van escaronando a Mbappé, soltó para Upamecano, devolución para Mbappé, la pide abierto, Dembélé insiste, Mbappé imparable, se juntó con Dembélé, entra al área, quiere salir con toque para Griezmann, balón para Antoine Griezmann, la pide en el medio Chouamendi, fue para el ocho, tiro violento, gol, gol, gol de Francia Chouamendi, la pelota la había tomado Griezmann, se juntó con Dembélé, cachetazo corto con Griezmann, y este soltó el pase para Chouamendi, preparó, apuntó, tiró y adentro, y a los 16 minutos Francia con un bonito gol de Chouamendi, abre la cuenta, Francia 1, Inglaterra 0, Chouamendi, el de apellido complicado, pero el de fácil definición, pone a Francia 1 a 1 en el score, 1 a 0 en el score. Qué golazo, qué bien que le pegó a la pelota, en un espacio muy corto, control y remate fuerte, no tuvo distancia, no le dio tiempo al arquero a reaccionar, sorprendió a todos con un bombazo contra el palo, eligió el lugar a donde patear, no llegó el arquero, sorpresa Chouamendi, y afuera del área, reventó las redes. Recepción y remate para Chouamendi, la puso donde nadie alcanzaba, gana Francia, que era mejor 1 a 0. Lo sabe marcar Teo Hernández, levantó Henderson, bonito pase para sacar, entre el área, peligro, saca el medio, y la revienta sacándola el conjunto francés, remate bollando otra vez por Henderson, rebotó posteriormente, en el futbolista Rabiot, va el toque para Mbappé, juego de cintura, dejó parado a Walker, entregó para Chiru, posición dudosa para él, cuando allí quedó la pelota en tenencia del equipo inglés, al avance se tira Harry Mackay, Harry Mackay soltó la pelota, fue para Henderson, con más ritmo el inicio de este segundo tiempo, gana Francia por 1 a 0, ataca a Inglaterra, balón para sacar, en cara Rabiot, insiste, saca para Belengan, para sacar, peligro, se abrió, penal, penal, penal para el conjunto inglés, cometió infracción Chouamendi cuando se iba finteando, saca, lo derriba, allí un pamecano al futbolista, saca el foul, penal, y tiró, penal que va a tomar el conjunto de Inglaterra, Faria. Bien cobrado el penal, saca, ganó en velocidad, hace el movimiento, llega tarde, le corta la carrera al volante de Francia, bien cobrado el penal, las combinaciones ofensivas de Inglaterra ponían el peligro, y ahora seguramente el capitán tendrá la chance de empatar el partido. Bueno, ya tomó la responsabilidad en el tiro, el conjunto ingresa en su capitán, Harry Kane, ubica la pelota en el punto penal, sí. Son compañeros en el Tottenham. Sí, es verdad, Loris y Harry Kane, se conocen los dos. Aquí hay penal que va a tomar la selección de Inglaterra, importante lo que marca Richard Arce, se conocen del Tottenham de Inglaterra, y allí está el capitán Harry Kane, que en el equipo del Tottenham figura, también quiere serlo aquí en la selección de Inglaterra. Vamos a ver si puede concretar este penal, puede cambiar el partido. Gana Francia por 1 a 0, gran chance para el equipo inglés de anotar por parte de Harry Kane, es un tiro penal. Nos estamos arrimando los ocho minutos del segundo tiempo del partido. Penal para Inglaterra, Harry Kane el ejecutante. Puede ser el empate, Harry Kane con corta carrera, mira la pelota y mira el arco, vuelve a mirar el balón, concentrado el capi, allí está el capitán Harry Kane, va a tirar, atención con Harry Kane, va a tirar, Harry Kane, autoriza Sampaio, corta carrera Harry Kane que acomoda por segunda vez la pelota. Ojo, ojo con las demoras, esto no favorece generalmente a los ejecutantes. Ojo que va a tirar Harry Kane este penal. A los ocho minutos, gran chance para el equipo inglés de convertir a través de un penal. Agazapado Loris que es un buen atajador de penales también. Bien, allí corta carrera Harry Kane, levanta los brazos Loris en truco. ¡Qué gol! ¡Gol! El de Inglaterra Harry Kane, furibundo disparo. ¡Tremando! Allí, infló las mallas Harry Kane de penal, anota para Inglaterra los ocho minutos. De tiro penal venciendo el portico Larisa, quema ropa. Allí anota Harry Kane de penal Inglaterra. La Francia están uno a uno en el Estadio Alba y... Una ejecución desde los once pasos, con un rifle, un bombazo, un balazo. Ejecutó, rompió la red Harry Kane con seguridad, el palo cambiado. No llegó Loris, empata merecidamente Inglaterra. ¿Te conozco o no te conozco? Harry Kane allí la clavó porque lo remató bien. No pudo hacer nada Loris. Las cosas uno a uno. Bueno, Sarker, estaba pensando lo mismo que me dice Faria, sí, micrófono. Corner para Francia, levanta el centro, Griezmann abierto. Resta bien Harry Kane, quedó bollando, tomó un D. Se rearbó, tocó corto, ubicó la pelota. Entrega Conte Hernández, este para Griezmann. Tiene campo para levantar el centro. ¡Cerrado! ¡Gol! ¡Gol de Francia, Giroux! El fútbol da revancha, vino el centro, yo de Griezmann. Saltó Giroux. Cabezazo tremendo contra el post derecho de Pickford, decretando la Fons. El segundo tanto, Olivier Giroux pone a Francia. Dos, Inglaterra, uno, treinta y dos de complemento. Un golazo, Giroux. Estaba insistente el centro delantero del Milan. Estaba perseverando, ya había tenido su oportunidad, pero le dio la razón. La perseverancia le dio una nueva oportunidad y Giroux se acomodó en el área. Se colocó esperando el centro que le sirvió Griezmann. Anticipó a toda la defensa y batió al arquero Pickford. Francia está a 15 minutos de pasar a semifinales. Ya había insinuado Giroux. Ganó toda la tarde de cabeza. Se fue desviada. Atajó el arquero. Ahora anticipó. Marca el segundo. Gana Francia dos a uno. Que es man es, que es man.